Tú te vas, no volverás Y yo qué haré, no moriré De casualidad, será que tú conocerás Alguien con tu cara linda Y tu personalidad, que le guste el cine Y los libros que lees tú Que sea independiente y tan inteligente como tú Que sea franca y que su pelo huela a tu shampoo Pues si no puedo estar contigo Quiero estar con alguien como tú Verás, no podrás detenerme y querer No será que tienes a una amiga por ahí Que pudieras presentarme y sea perfecta para mí Que me hable de ciencia y que disfrute ir a acampar Que en lugar de andar en coche ya prefiera caminar Que quiero ir en bici de Tanzania a Katmandú Pues si no puedo estar contigo Quiero estar con alguien como tú Tú jamás me querrás Buscaré Buscaré Alguien más Que su sueño sea ganar el Nobel de la paz Que no coma carne pues conozca bien lo que hay detrás Que sea deportista y que le encante cocinar Que siempre le sobre tiempo para salir a bailar Que sea un activista con sentido del humor Que le excite desnudarse en frente del ventilador Que le encanta el arte y los guaraches de bambú Pues si no puedo estar contigo Quiero estar con alguien como tú Quiero estar con alguien como tú Pues si no puedo estar contigo Quiero estar con alguien como tú Pues si no puedo estar contigo Pues si no puedo estar contigo Pues si no puedo estar contigo Quiero estar contigo